Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del herpes oral o también se le llama herpes labial. Bueno, de esto vamos a charlar el día de hoy. Vamos a estar conversando. Vamos a estar, pues sí, aprendiendo todos juntos acerca de este tipo de enfermedad. ¿Qué es una infección realmente? Viral, es una infección viral. Bueno, pero ¿qué es verdad? Los herpes labiales son pequeñas heridas o lesiones similares a las ampollas que van a aparecer en los labios. Puede ser que también en la barbilla, en las mejillas, incluso dentro de las fosas nasales, encías o también en el paladar. Es menos frecuente la de las encías o el paladar. ¿Producen dolor? Claro, normalmente lo producen. Una sensación de ardor, de picazón. Esto es antes de que se rompan y formen una costra. También se le suelen denominar con frecuencia herpes febril porque pues, ¿sí? La temperatura es una infección. La causa más común es el herpes simple, tipo 1. Pero a veces también el tipo 2, cualquiera de los dos, puede causar este tipo de padecimiento en la boca. Ya vimos que no solamente en la boca. Barbilla, mejillas, fosas nasales, también se pueden ver afectados. Porque como es muy infeccioso este tipo de virus, muy contagioso, pues uno se toca y después, a donde se vuelve a tocar, pues también aparece. Incluso en los ojos, en otras partes del cuerpo, incluso en las zonas íntimas también puede aparecer porque uno se toca. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, pues sí, es muy contagioso. Imagínense entre el 50 y el 80% de las personas van a sufrir o sufren de herpes labial. Bueno, pues habrá que tener cuidado, ¿no? Se puede transmitir muy fácilmente por contacto directo. Bueno, tras entrar en el cuerpo, el virus permanece inactivo la mayoría del tiempo. Pero si un factor activa el virus es cuando se desarrolla el herpes labial. Algunas personas pueden padecer solo un brote, quizá no sufran muchas recurrencias, pero otras pueden tener dos o tres al año, o sea, mucho, muy latoso. Algunos individuos, entonces, pueden portar el virus sin sufrir brotes. O sea, el virus en ellos permanece inactivo o, como decimos, permanece dormido. Pero bueno, cuando la persona tiene el sistema inmune muy debilitado, bueno, es un momento en que el virus aprovecha para infectar. Y aparecen entonces los síntomas. Hay que estar atentos a los síntomas. Entonces, ya vimos que muchas personas que portan el virus no experimentan síntomas. Solo descubren que están infectados y les aparece un herpes labial. Esta es la señal. Ahora, la primera vez que aparece un herpes labial, como parte de una infección que llamamos primaria, puede ser grave. O sea, es un signo recurrente de que el virus está presente en el organismo. Los síntomas graves pueden afectar a los niños pequeños, que también pueden ser infectados. Ya que ellos no han tenido suficiente tiempo para crear anticuerpos como defensa. Están más fragilizados por lo mismo de que aún no ha madurado, decimos también. Su sistema inmune. Se está formando. Entonces, les acomete con bastante fuerza una infección de este tipo. Síntomas que pueden incluir. Dolor en la boca o en la lengua. Hinchazón en el labio, también se hincha. Posibles dificultades en la deglución, o sea, para pasar los alimentos. Se dificulta. Se complica. Hay irritación de garganta. Quizá algunas glándulas inflamadas, las del cuello, ¿no? Y bueno, la temperatura que se eleva, o sea, me da fiebre. Me puedo deshidratar, pero tengo que estar tomando líquidos constantemente para que no me vaya a deshidratar. Padezco de náuseas. Padezco de náuseas. También me puede doler mucho la cabeza. Dolor de cabeza o cefaleas. Intensos, fuertes, ¿no? Pueden aparecer infecciones en la boca y en la encía. Eso se conoce como gingivostomatitis. Y puede durar semanas, ¿eh? Quizá no lo aparezca, pero de todas maneras tengo una infección. Ahora, cuando aparece faringoamigdalitis, esa es una infección en la garganta y las amígdalas. Esto también puede afectar a los adultos. Entonces, los herpes labiales son recurrentes. Hay fases, ¿no? Una sensación de quemazón, de picazón y hormigueo alrededor de la boca. Así se percibe, ¿no? Quemazón, picazón y hormigueo alrededor de la boca. Eso puede indicar el inicio de un brote de herpes labial. Ya después pueden aparecer llagas llenas de líquido en el borde del labio inferior. Y las glándulas pueden empezar a hincharse. Las llagas suelen aparecer en el mismo sitio siempre. Se va a sentir dolor e irritación alrededor del herpes labial. Ahí se va a formar como una costra amarilla en la zona superior de las llagas. Ya después desaparecen. Pero antes de que desaparezcan, se da paso a la piel rosada. Y ya se va. A veces no deja cicatrices. Qué bueno. Habrá que tener cuidado porque la mayoría de los herpes labiales desaparecen en una o dos semanas. Pero puede haber complicaciones. Por eso hay que atenderlas prontamente, ¿no? Complicaciones en los pacientes con sistemas inmunológicos debilitados. Sí, por lo mismo, ¿no? De que no hay un sistema que esté protegiendo, que esté defendiendo contra el virus. También los pacientes, entonces, que tienen, por ejemplo, VIH o SIDA, pues tienen complicaciones. También los que están sometiendo a tratamientos de quimioterapia, pues sí, también se les complica. Porque el sistema inmune está también fragilizado. O sea, cada vez que el sistema inmunológico está afectado y debilitado, pues la persona va a tener compromiso, ¿no? Ahora, la infección puede extenderse a otras partes del cuerpo, como por ejemplo, los ojos. Existe un gran riesgo de inflamación en el cerebro. O sea, entra una infección por el ojo y puede llegar al cerebro. Eso se le conoce cuando se inflama el cerebro en cefalitis. Es complicada, ¿eh? Claro. Es poco probable, ¿no? Que los herpes labiales no causen complicaciones. Pero sí, les digo, puntualizamos, salvo en ocasiones excepcionales. Esto sucede generalmente con los pacientes con sistemas inmunológicos debilitados. Veamos las complicaciones. Ya vimos la deshidratación. Es posible subir esta complicación si el dolor en la boca y la garganta hacen que el paciente no beba agua. Pero a veces eso elige porque incluso para tomar agua siente ardor, quemazón, mucha molestia, ¿no? Prefiere no tomar agua y ahí está la situación de que se empieza a deshidratar. Entonces sí, hay que hacerlo, hacer la lucha por tomar agua para no deshidratarse. Y luego, el herpes labial se puede extender a otras partes del cuerpo. También a las manos. En las manos causan pollas en los dedos. Entonces habrá que tener cuidado también de que la boca, la piel, pues no tengan ninguna herida, ningún rasguño, ningún arañazo, nada, que esté, nos protege. Y en la boca también hay que tener la dentadura lo mejor posible. Porque aparecen infecciones y luego aparece esta infección también. Puede ser alguna bacteria la que esté infectando y esté causando las lesiones. Pero cuando el virus ve la oportunidad, pues también nos infecta con más fuerza. Entonces sí hay que tener cuidado de que no haya ninguna parte de nuestra piel. Pues de que tenga ahí una heridita, una lesión, una cortada. Porque por ahí pueden colarse directamente al interior de nuestro organismo, pues. No solamente los virus, también otro tipo de gérmenes que pueden siempre estar acechando, ¿no? Y en el momento en que hay descuido, pues ahí exactamente es cuando penetran e infectan bastante. Hay que prevenirlo, ¿no? Vamos a tomar un tratamiento, desde luego que tenga plantas antivirales, ¿no? Así se clasifican directamente como antivirales. Que nos sirven para toda clase de virus. Incluye también este tipo de virus porque son de amplio espectro, ¿no? O sea, abarcan mucho. Entonces, si utilizamos las plantas antivirales, claro, aquí es importante más que nada, no solamente fulminar, eliminar el virus, sino más bien tener un sistema inmune que esté protegiéndonos contra todos los gérmenes, no solamente contra ese, sino contra todos. Entonces, tenemos que incluir en esta formulación plantas inmunostimulantes vulnerarias para que, pues, cierren la lesión, que no quede cicatriz, que no quede marca, que quede bien. Entonces, también necesitamos que la textura de la piel se recupere y para eso utilizamos demulcentes de la piel para que no quede ahí endurecimiento o callo o cualquier otra cosa. En el caso de las personas que están utilizando este procedimiento contra las neoplasias, que es la quimioterapia, pues, tenemos que agregar plantas que sean antídotas, que eliminen lo tóxico de lo que se ha utilizado como recurso. De todas maneras, tenemos que utilizar esta acción terapéutica de antídota, porque, pues, tenemos que eliminar todo aquello que fragiliza el sistema inmune con su presencia. O sea, los tóxicos y los venenos sí nos pueden estar presentes. Hay que utilizar una planta antídota. Bueno, aparte hay que participar, ¿no?, de ciertas medidas higiénicas, ciertos cambios que quizás no hemos puesto mucha atención, pero que podemos fortalecer las medidas higiénicas y de cuidados. Por ejemplo, evitar dar besos o tocar a otras personas. Si uno sabe que tiene herpes, no hay que hacer la maldad. No hay que dar besos o tocar a otras personas, menos a los pequeños, ¿no?, a los bebés. Pero algo, pues, sí, reciben tantos besos que también pueden recibir de alguna persona, pues, ese tipo de infección. Hay que evitar compartir toallas, el lápiz labial o los bársamos labiales, incluso los cubiertos, ¿no?, cuando uno está comiendo. O artículos por el estilo, ¿no?, de que está uno compartiendo, pero no, no hay que compartir. Bueno, aunque uno no tenga la infección, lo debe de compartir. Son de uso personal. Hay que mantener una buena higiene de las manos. Y, bueno, si hay infección, evitar tocar otras partes del cuerpo, sobre todo las zonas susceptibles, los genitales o los ojos. Hay que mantener las manos bien higienizadas, ¿no?, con agua y jabón caliente inmediatamente después de tocar el herpes labial. O sea, sí, cuando uno tiene este problema, definitivamente tiene que utilizar mucho el agua caliente para evitar, ¿no?, con nuestras manos tocar los picaportes, los pasamanos, o sea, todo lo que uno va tocando, ¿verdad?, exactamente hay que evitarlo para que los demás no se contagien. O, bueno, si alguien ya pasó tocando picaportes, pasamanos y tubos para sostenerse en el colectivo, pues continuamente hay que sanitizarse, ¿no?, que ahí quedan las infecciones, incluso esta, ¿no? Bien, pues vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces acerca del herpes. Normalmente el herpes oral, también conocido, y así lo estamos designando el día de hoy como herpes labial, es menos doloroso que el herpes genital, o sea, herpes en el pene, en la vagina o en la vulva, en el ano o en otras áreas de tus genitales. Bueno, no da tanto malestar, sin embargo, el herpes oral o herpes labial hace que salgan llagas en los labios o alrededor de la boca, que también se conocen como úlceras bucales o herpes febril. También pueden aparecer llagas al interior de la boca, pero esto solo suele suceder en las primeras veces que aparecen los síntomas. Las llagas duran algunas semanas y normalmente después aparecen por sí solas, pero sí hay que atenderlo. Ya estamos viendo que necesitamos fortalecer el sistema inmune. Claro, habrá que estar atentos a los síntomas para ir resolviendo conforme a ellos. Puede volver a aparecer el herpes después de algunas semanas, meses o incluso años después. Las llagas pues son muy molestas, aunque normalmente no hacen daño. Pueden ser peligrosas para los recién nacidos, los menores. Que el sistema inmune está en formación, entonces aún no está bien construido y pues puede ser bastante difícil, ¿no?, de resolver. Hay que tener algunos cuidados, ya mencionamos. Algunos de ellos para implementarlos en nuestra vida diaria. También tenemos que mantener nuestros vasos, nuestros platos, o sea, los demás utensilios para comer o beber, pues aislados, ¿no?, separados. Hay también las toallas, los paños, las esponjas, separados de los del resto de la familia. Y sí, se la dan con agua caliente. Hay que lavarse bien las manos, con frecuencia. Sobre todo, una vez que uno detecta que se tocó el herpes labial, pues antes de que pase a otro lado, por ejemplo, evita sobre todo tocarte los ojos. Si el virus entra en los ojos, podría provocar lesiones bastante severas, ¿eh? Ya platicamos de eso. Bueno, hay que utilizar plantas que tengan esa propiedad y otras más que estamos requiriendo, ¿no? Ya vimos algunas propiedades muy importantes que habrá que procurar a la hora de elaborar la fórmula. Ya vimos que tiene que ser antibacterial. Porque ya una vez que se infectó, hace llagas que pudieran aprovechar también las bacterias, aunque la acción terapéutica principal que vamos a utilizar es la antiviral. Bien embargo, también puede haber infecciones bacteriales. Cuando se extienden mucho las llagas, empiezan a mostrarse purulentas. Se agregan un líquido amarillento, ¿verdad? Viscoso. Y eso es, realmente, al esparcirse por otras partes de nuestro cuerpo, inicio de una infección también. Por lo tanto, habrá que estar pendiente de que no suceda que este líquido purulento pues vaya a otras partes a través del contacto que nosotros mismos, ¿verdad? Sin querer, vamos esparciendo. Entonces tenemos que utilizar plantas que sean realmente antivirales, ¿no? Antibacteriales, antifúngicas. Una planta que se destaca bastante para este propósito es la mora de árbol. Sobre todo pueden utilizar las personas que tienen diabetes. Porque es un hipoglucemia, o sea, baja la cantidad de glucosa en sangre. Además, estimula la secreción de insulina. Disminuye los niveles de glucosa en sangre. Eso es importante, sobre todo porque las personas con diabetes, pues son personas fragilizadas en su sistema inmune. Aquí podemos aprovechar bastante esta planta para tener ese propósito adicional. De ir controlando la cantidad de glucosa en sangre y al mismo tiempo esa acción inmunoestimulante para que tengamos nosotros buenas defensas. También baja la fiebre. Imagínense, es importante, ¿no? Ayuda a sanar las ulceraciones de la boca y las encías de lo que estamos platicando, ¿no? Nos va a regular la temperatura. Entonces, mejorada, decimos nosotros, la acción antipirética. Quiere decir que disminuye la temperatura. ¿Quién es naturaleza fresca esta planta? Es un árbol. Por eso así le llamamos mora de árbol. Da frutos. Bueno, los frutos, como todos, ¿no? Son muy nutritivos, pero en este caso no vamos a utilizar los frutos. Vamos a utilizar la hoja. La hoja es la que tiene las propiedades que estamos buscando. Por ejemplo, tiene un alto contenido en taninos. Entonces es astringente. Esto significa que va a ir cerrando las llagas. Una vez que tome el cocimiento, contacto con las llagas, las va a empezar a cerrar. Ya para evitar que se vayan expandiendo, que se vayan haciendo más grandes, más extensas, más difusas. Y entonces así empezamos a disminuir el riesgo de una infección por otro germen, ¿no? Que se aproveche. Incluso se recomienda en el tratamiento de la diarrea porque es astringente. Entonces va a lograr, una vez que elimine el motivo de la diarrea, generalmente es bacterial. Pues lo que va a hacer es que va a desinflamar, va a deshinchar. Entonces para la diarrea es excelente. También en la boca, ¿no? Vamos a utilizarlo en forma de gargarismo, así se le llama. O los buches que coloquialmente mencionamos. Porque pues cuando tomamos un té, en donde hay el perlavial lo que tenemos que hacer es hacer un enjuague bucal. Entonces lo hacemos con el mismo té. Hacemos un enjuague bucal. Y además, pues, gargarismo, ¿no? Y ya después, estos se arrojan. De eso no se pasan. Una vez que hace el gargarismo, pues, el buche se saca afuera, ¿no? En el lavamanos. Y luego que sigue, y a tomarlo y pasarlo, ¿no? Pero primero, siempre en este tipo de tratamientos hay que hacer gargarismos primero. Antes que nada. Enjuagar bien la boca, hacer gargarismos. Y ya después, con la boca, ya, con las acciones terapéuticas que necesitamos, decimos ya, el virus está desactivado. Podemos pasar el contenido del cocimiento para atender lo demás de forma interior. Vamos a seguir combatiendo el virus. Bueno, así trabaja. Que es muy efectivo. Vamos a escuchar al maestro Rubén. Maestro Rubén, que está con nosotros, nos va a ilustrar sobre qué otras propiedades tiene esta planta. Bueno, este árbol, que le llamamos planta medicinal, que es la mora de árbol. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con la mora de árbol. Se emplea en medicina tradicional para calmar el dolor de costado. El dolor de costado es una molestia en la región de las costillas y la espalda baja. Se produce por trabajar mucho o ingerir bebidas alcohólicas en exceso. El dolor de costado es intenso, punzante y frecuente. La mora de árbol se utiliza para quitar este dolor de costado, pero de forma muy rápida. Por otra parte, los médicos tradicionales aprovechan la mora de árbol para atender con gran éxito el dolor profundo de los pulmones. Dolor que se produce por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, exponerse a corrientes de aire o bañarse cuando se está muy caliente. Todo esto produce mucha frialdad en el pecho. La mora de árbol es una planta medicinal muy socorrida para sacar la frialdad del cuerpo, sacar la frialdad del pecho, de la espalda. Desaloja la mucosidad de los pulmones. Mucosidad que puede llegar a ser muy densa, muy pegada, muy elástica. En ocasiones así lo refieren los pacientes. Sabe que es que tengo una flema muy envejecida en mi garganta. En ese tipo de situaciones hay que darles la mora de árbol que fortalece los pulmones, disminuye la acción de los gérmenes. Es una planta que dentro de la medicina tradicional se le puede considerar como antibacterial, antiviral y antimicótica. Elimina todos los gérmenes del cuerpo y calma la tos. Por otro lado, la mora de árbol se utiliza para lavar heridas y llagas que sangran mucho, que tardan mucho tiempo en cerrar. La mora de árbol detiene rápidamente el sangrado y evita que las heridas y las llagas se infecten o se enconen. Por otra parte, la mora de árbol estimula los movimientos intestinales para absorber bien bien los nutrientes. La mora de árbol es un excelente recurso herbolario para atender la anemia, problema que es causado por una mala absorción de nutrientes. Asimismo, la mora de árbol se utiliza mucho contra el dolor de estómago, dolor de intestinos, dolores que vienen acompañados de mucha debilidad, dolores musculares. Los pacientes refieren sentir como una bola en el estómago, un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. La mora de árbol asienta perfectamente el estómago y alivia los gases intestinales. El dolor en el estómago se produce por comer alimentos malos, podridos o que no caen bien en el estómago. Además, comer a deshoras o cuando ya se ha pasado el hambre también produce dolor de estómago. Hay que utilizar la mora de árbol. La mora de árbol también se utiliza mucho para atender la diarrea en niños. Se utiliza cuando el paciente tiene una debilidad hepática. Se puede reconocer a una persona que tiene debilidad hepática cuando pues refiere a amanecer con la boca seca, la boca amarga, sabor a metal. Ahí nos está indicando que ya el paciente tiene fragilidad en su hígado, debilidad. Para fortalecer bien, bien el hígado vamos a utilizar la mora de árbol que además nos permite desinflamar el hígado, nos permite ayudar a aquella persona que tenga una infección hepática por sus cualidades antivirales, elimina toda clase de virus que quieran alojarse, que estén al acecho, que quieran invadir el hígado. Para eso es que vamos a utilizar esta maravilla de planta que es la mora de árbol. Además, limpia y lava los riñones perfectamente, sobre todo atendiendo las complicaciones propias de la diabetes como es las infecciones constantes en las vías urinarias. Bueno, la persona refiere sentir mucho calor en el área del riñón, en el área de la vejiga, calor que es producido por gérmenes, gérmenes que generan mucha fermentación en estas zonas, en la zona del riñón, en la zona de la vejiga. También refieren sentir que orinan amarillento, turbio o espumoso, incluso con un olor fétido. También refieren sentir como si orinaran vidrio molido, como si orinaran chiles, refieren sentir ardor al orinar, dolor al orinar. Para eso vamos a utilizar esta poderosísima planta que es la mora de árbol. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuado, ya estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas cervales para que inicie su tratamiento. Bien, si usted requiere una fórmula, si usted la solicita, claro, con gusto la elaboramos. Nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a dónde enviarla una vez que ya la elaboramos para que usted la reciba rápido, para que también rápido inicie su tratamiento. Entonces, sí, le pedimos de favor que si nos ahorita una fórmula, pues nos proporciona un correo electrónico a dónde enviarla. Bueno, nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día, es la que elaboramos en el transcurso del programa. Esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga ahí disponible. Si usted requiere enviarle a un amigo, conocido o a un familiar, también puede hacerlo a través del sistema. Directamente le manda a usted la fórmula que cualquier otra persona necesita y que usted quiera favorecerla, mandándole la fórmula directamente a su correo. O bien puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos directamente también en la tienda en línea, ahí en la misma página. Y de esta manera puede recibir su fórmula o enviar una fórmula directamente hasta las puertas del destino, hasta las puertas de su hogar. Y de esta manera, pues los tiempos se acuartan y los tratamientos son, créanmelo, mucho más efectivos cuando todos lo hacemos prontamente. Bueno, la página para que usted la visite, anótela por favor. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También no se lo olvide, puede comunicarse a través de las plataformas sociales, puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, puede comunicarse a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, esas son los, son las maneras de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Puede ser directamente en la página, también tiene un chat. Entonces ahí puede uno comunicarse directamente para solicitar sus fórmulas, para adquirirlas, para lo que gusten. Bueno, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca Hidalgo, calle Burebar Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Vamos anotando el número telefónico, 771-719-9365, 7790-771-719-9790. Bien, en Ecatepec, tiene autorizada en la avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, queda dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Anotamos el teléfono, 55-5770-6840, 55-5770-6840, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, y a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, vamos anotando el teléfono para pedir informe, 55-51-62, 51-21, 55-51-62, 51-21, en el Chahualcó y del Estado de México, avenida Edolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Borrucción, a cuadra y media de la Granita del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la Lavandería Acuamática. Anotamos el número telefónico, 55-17-10, 54-75, 55-17-10, 54-75, la atención, es de lunes a sábado, de 9 a 7. En Zumpango, tienda autorizada, Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción, teléfono, 59-16-11, 51-06, 59-16-11, 51-06, en la Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced, avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena, entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrión, y a Cuadrimedia, de la Estación del Metro Estación Merced, anotamos el teléfono, 55-55-52-08-97, 55-55-52-08-97, bien, son los teléfonos de nuestros patrocinadores, ahora vamos ya a elaborar la formulación, la fórmula del día, para el herpes oral o herpes labial, ya ven que aparecen pequeñas heridas o lesiones similares a las ampollas, en los labios, en la barbilla, en la mejilla, incluso dentro de las fosas nasales, en las encías o paladar, también aparece, producen dolor, una sensación de ardor o picazón, esto es antes de que se rompan y formen costa, lesiones, ampollas o úlceras en la lengua, o sea, en la boca, hay dolor en la boca, hinchazón en el labio, posibles dificultades para deglución, o sea, para pasar los alimentos, hay irritación de la garganta, glándulas inflamadas, alta temperatura corporal, hay fiebre, deshidratación, náuseas, cefaleas, dolor de cabeza, bien, hagamos entonces la formulación, vamos a no tanto, utilizamos lo siguiente, nuez pecana, jazmín España, pingüica hoja, licoris, guamis, mora de árbol, menciono de nuevo, nuez pecana, jazmín España, pingüica hoja, licoris, guamis, mora de árbol, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toman después de cada alimento, hay que hacer el enjuague bucal con el mismo tratamiento, o sea en lugar de servirse su vaso nada más, un medio vaso aparte, para puro enjuague, primero el enjuague y luego se toma después de cada alimento, bueno, ahora vamos a utilizar la formulación de suplementos, lleva lo siguiente, lleva jurema, trébola amarillo, frángula con treonina, licopodio natural, menciono otra vez, jurema, trébola amarillo, frángula con treonina, licopodio natural, de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento, el suplemento del día, coadyuvante con la formulación, o bien para el sistema inmune, para reforzarlo, utilizamos el elige que contiene noni, elige que contiene noni, la clave es 1807, clave 1807, bueno, forma de utilizarlo, vamos a tomar un vasito dosificador, en la mañana levantarnos, y un vasito dosificador antes de acostarnos, dos veces al día, vasito dosificador a levantarnos, y vasito dosificador nuevamente, antes de acostarnos diariamente, esa es la fórmula, vamos al corte, regresamos, continuamos, vamos a dar asesoría y volar a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, con Rosario Cortés, bien Rosario, adelante, te escucho, hola, bueno, lo que pasa es que la fórmula es para mi papá, sí, de acuerdo, ¿qué edad tiene él? él tiene 68 años, 68, ¿cuánto pesa? pesa 73 kilos, y mide 1.69, 1.69, sí, bueno, ¿qué le sucede? bueno, él es diabético desde hace 12 años, sí, y más o menos tiene los mismos años con la, con hipertensión, sí, pero ahorita lo que está teniendo más fuerte son, este, como ataques de colitis nerviosa, sí, entonces tiene dolor, así como en el estómago, y tiene como gases y eructos, sí, él es muy nervioso y enojón, sí, y bueno, con el paso de los años ha ido perdiendo la audición, sí, también este, me dice que su orina es muy espumosa, y tiene dolores musculares, pero ahorita en el que le está atacando más es el de la ciática, sí, tiene mala circulación, y ya se siente muy cansado, también tiene problemas, este, como digestivos, y este, y últimamente ha tenido como infección en la garganta, pero pues ya se atendió con médicos, y no se le quita así como la sensación de, de la molestia en la garganta, y pues la vista también, por la colitis, sí, y la vista también este, pues también le ha ido empeorando, tiene dificultades visuales, que más, y pues nada más, bueno, vamos a hacer su formulación entonces, sí, bueno, utilizamos lo siguiente, vamos anotando, nuez moscada, utilizamos también telacandón, bardana, mercadera también, vamos a utilizar rapóntico, cempasuchi y flor, bueno, vamos a mencionar entonces, que estamos asignando como formulación, nuez moscada, telacandón, bardana mexicana, mercadera, rapóntico, cempasuchi y flor, bien, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, lo va a tomar antes de cada alimento, antes de cada alimento, bueno, puede haber crisis curativa, que significa que va, va a vomitar alguna flema añeja, que está ahí, aterincada, dos o tres veces nada más, no suspende el tratamiento, lo continúa, es parte del efecto, que van a tener las plantas, entonces no hay que alarmar, si hay que continuar, bien, ahora vamos a utilizar, suplementos, GLA con damiano, o sea, GLA con damiana, faciolamina, también, acerola con vitamina C, Zabal, pues así entonces, GLA con damiana, faciolamina, acerola con vitamina C, Zabal, bien, de estas cápsulas, una de cada uno, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Muy buen día, señor Rodrigo, habla Guillermo, buen día, ¿con quién hablo? Con Guillermo Ortega, bien Guillermo, adelante, te escucho, sí, mire, yo le hablo para una fórmula, sobre principios de vitíligo, y, vitíligo, sí, he tenido bastante estrés, he llegado a notar, sí, que se me adormece el brazo izquierdo, ese es este, mi problema por ahorita, bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 44, 44, ¿cuánto pesas? 85 kilos, y, sí, la estatura, bueno, entonces, mucho nerviosismo, que está, provocando, ¿no?, despigmentación, bueno, entonces, voy a hacer la fórmula, utilizamos lo siguiente, utilizamos, sidro, trompetilla roja, también, palo mulato, vamos agregando las plantas, semilla de uva, levadura de cerveza, también, en este caso, levadura de cerveza, líquen islándico, vamos a ver, entonces, es sidro, trompetilla, es trompetilla roja, palo mulato, semilla de uva, estandarizada, levadura de cerveza, líquen islándico, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, vamos con suplementos ahora, utilizamos ácido leico con vitamina B12, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, ácido glutámico también, carnitina, menciono de nuevo, ácido leico con vitamina B12, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, ácido glutámico, carnitina, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me gusta atender, atiendo a la siguiente persona, buenos días, con quien hablo, con Celia Moreno, Celia Moreno, te escucho, la fórmula es para mi cuñado, que vive en Guadalajara, si que edad tiene, tiene este 49 años, mide unos 78, y pesa 90 kilos, si que le sucede, él tiene diabetes desde 4 años, es hipertenso, si, y últimamente, bueno le acaban de hacer una resonancia magnética, porque tenía movimientos involuntarios, primero empezó con una pierna, luego la otra pierna, un brazo, otro brazo, bueno ahora ya, en todo el cuerpo, hasta para hablar, se le dificulta, todo el cuerpo se le agita, es este, tiene movimientos involuntarios, en la resonancia, le salió que ya su cerebro, se le hizo chiquito, porque dice que es por falta de uso, así le dijeron, lo que pasa es que hubo un tiempo, que se la pasaba durmiendo, es hipertenso, también salió que se le rompieron algunos, tiene algunos derrames, pequeños en la cabeza también, por la hipertensión que tiene, es diabético, y bueno este, eso es, eso es lo que tiene, su cerebro chiquito, porque ya no, pues dice que es por falta de uso, y se le ha hecho pequeño su cerebro, dormía mucho, sí, se cansaba mucho, pues, no sé, si se cansaba mucho, pero, sí este, dormía mucho, bueno, pues vamos a tener, el movimiento involuntario, que se ha presentado ya, sí, bueno, entonces utilizamos lo siguiente, vamos anotando, crisantelo, sería la primera planta, castaña china, espina de burro, flor cónica de la paradera, maca peruana también, tajibo, buena fórmula, crisantelo, castaña china, espina de burro, flor cónica, maca peruana, tajibo, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, bien, ahora vamos a utilizar suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos semilla de uva, castilleja también, lo anotamos, espirulina también, luteína, fue así, semilla de uva, la semilla de uva con colina, hay que agregarle, semilla de uva con colina, castilleja, espirulina, luteína, pues de estas cápsulas, una de cada uno, y si toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su compañía, y también gracias al maestro Rubén, por su participación, gracias profesor, y me despido con una frase, de Barucha Espinosa, si no quieres repetir tu pasado, estudialo, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, El Ángel de tu Salud, que hubiese hecho usted ale ridículo, cuando te he presentado el año, el Ángel de tu Salud, es el ángel de tu Salud, laダ de tu Salud, es el ángel de Var Богa, y a todos, las Salud, Gracias.